¿Qué es la importancia de la gestión financiera en todo el tema de la innovación en la empresa y de la gestión de la innovación? Es como tratamos financieramente una cosa que la gente entiende como I más D y los financieros o los contables o los auditores entienden como otra cosa. Y cómo podemos tratar a esos gastos que generamos, a esos pagos que estamos generando como un activo, como un gasto, etc. para poder llegar a concluir o a verificar que ese gasto es un activo o está dentro de una cuenta de pérdidas y ganancias. Y cómo tratar eso para poder rentabilizar al máximo una inversión como puede ser un departamento de I más D o cómo poder llevar a cabo determinados proyectos que puedan repercutir positivamente en la cuenta de resultados de una empresa. Primero esa parte, la parte de la financiera, la parte de cómo vemos los financieros los gastos en I más D o la I más D y luego por otra parte cómo vamos a financiar. Esos gastos vía subvenciones, vía denunciones por el impuesto, etc.